¿Te gusta probar cosas nuevas? ¿Aprender de los mejores? ¿Alentar a tus ídolos? Entonces el festival Handzik es para vos. No te lo pierdas. Del 12 al 18 de abril, más de 30 restaurantes con menús promocionales y toda la programación del festival Handzik en las redes del Centro Cultural Coreano.